Quisiera saber a dónde estás México nunca te oí hablar Tu sombra se perdió en la oscuridad Nunca fuimos a ningún lugar Me hubiera gustado ir juntos a pasear Quisiera saber a dónde estás Quisiera que un día me vengas a visitar Quisiera saber a dónde estás Quisiera que un día me puedas abrazar Es la intriga que no me deja descansar Tu sonrisa no sé cómo brillará Si tan solo supiera por dónde empezar Yo seguro te iré a buscar Quisiera saber a dónde estás Quisiera que un día me vengas a visitar Quisiera saber a dónde estás Quisiera que un día me puedas abrazar Quisiera que un día me vengas a visitar Quisiera saber a dónde estás Quisiera que un día me vengas a visitar Quisiera que un día me puedas abrazar Estar aquí Tu sombra aparecerá Y junto a mi lado podrán caminar Y junto a mi lado podrán caminar